¡Hola! ¡Genial! ¡Wow! ¡Ajá! ¡Yipi! ¡Oigan! ¡Hola! ¡Yo le tomaré la orden! ¡No! ¡Es mi cliente! ¡Yo! ¿Qué quiere ordenar? ¡No! ¡Yo tomaré su orden! ¡No! ¡Yo! ¡No! ¡Yo! ¿Qué? ¡Quiero un pastel de helado! ¡Yo lo haré! ¡No! ¡Yo lo haré! ¡Sí! ¡Sí! ¡Genial! ¡Guau! ¡Guau! ¡Oh, yeah! ¡Guau! ¡Bien! ¡Guau! ¡Mi pastel es mejor! ¿Qué? ¡Mi pastel es mejor! ¡Mi pastel es más lindo! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Mi pastel! ¡Oh, no! ¡Mi pastel! ¡Mmm! ¡Muy bien! ¡Oh! ¡No puede ser! ¡Mi pastel! ¡Mmm! ¡Ya verás! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Ah! ¡Oh, oh! ¡Oye tú! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Ah! 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 ¡Ya basta! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh, no! ¡Ah! ¡Ah! ¡No te arrepentirás! ¡No puede ser! ¡Me quedé sin pastel! ¡Genial! ¿Qué? ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Ajá! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡El Minion se robó a Laia! ¡Hay que salvarla! ¡Oh, vamos! ¡Guau! ¡Guau! ¡Oh, yeah! ¡Ajá! ¡Guau! ¡Mmm! ¡Ajá! ¿En serio? ¡Sí! ¡Mmm! ¡Bien! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Ajá! ¡Mmm! ¡Ok! ¿Qué? ¡Mmm! ¡Estoy lista! ¡Estoy lista! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Estoy listo también! ¡Oh, vamos! ¡Ajilio, socorro! ¡No! ¡Ah! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Ah, ya están! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos! ¡Oh, no! ¡Ah! ¿Qué? ¿Por qué lloras? ¡Mi cachorro se escapó! ¡No tenemos tiempo que perder! ¡No! ¡Hay que ayudarla! ¡Ya sé qué hacer! ¡Sí, sí, sí! ¡Esto funcionará! ¡Je, je, 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 je! ¡Ah! ¡Mmm! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, vamos! ¡Sí! ¡Aquí está tu perrito! ¡Oh! ¡Muchas gracias por tu ayuda! ¡Y esto es para ustedes! ¡Genial! ¡Ah! ¡Muchas gracias! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Wow! ¡Bien! ¡Sí! ¡Wow! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Wow! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Wow! ¡Oops! ¡Allí! ¡Debemos ir al otro lado! ¡Oh, mira! ¡Un bebé pony! ¿Qué te ocurrió? ¡Quiero ser grande y quiero volar! ¡Qué gracioso! ¿De qué hablas? ¡Necesita ayuda! ¡Ya sé! ¡Guau! ¡Nyum, nyum! ¡Guau! ¡Guau! ¡Muchas gracias! ¡Les ayudaré, chicos! ¡Súbanse! ¡Sí, gracias! ¡Oh, vamos! ¡Genial! ¡Sí, sí, sí! ¡Adiós! ¡Oh, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No, no, 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 no! ¿Qué? ¡Hola, hola, hola! ¡No puede ser! ¿Qué? ¡Y sabes, tienen hambre! ¿Qué? ¡Ajá! ¡Ya entiendo! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Ajá! ¡Ah! ¡Oh, no, oh, no! ¡De vuelta a nuestra hermana! ¡Rápido! ¡Ah! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Aquí estoy! ¡Ah! ¡Oh! ¡Un momento! ¡Ellos tienen hambre! ¡Tenemos que ayudarlos! ¡Ajá! 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 ¡Genial! ¡Sí! ¡Buen trabajo! ¡Muchas, muchas gracias! ¡Debemos ayudarnos siempre! ¡Bien! ¡Bien!